Amor, etimológicamente de amar. Amar, etimológicamente de mamma. Mamma, etimológicamente de ama. Ama, etimológicamente de dueña. Dueña, etimológicamente de doña. Doña, etimológicamente de señora. Señora, etimológicamente de seño. Seño, véase niño. Niño, véase mama. Niño, véase papa. Niño, véase papa, papa, búsquese hasta encontrarlo. Niño, mama, véase leche, leche, véase fecha de caducidad. Caduco, que perece, que muere, que matan, véanse amores. Qué pereza, el niño, la mama, la leche, la muerte, amor, véase cielo. Gracias por ver el video.